A través del gobierno China-Taiwán, la Fundación Plantando América entregó hoy 5.000 libros al Ministerio de Educación sobre temáticas como arborización, reforestación, conciencia ecológica y formación en valores. Se ha empeñado en crear conciencia en los jóvenes, en los niños, en sus maestros acerca de este tema, que mucho se dice, pero poco aterriza. Si hay que cuidar el árbol, pero ¿cómo? ¿Cómo tú haces que la población adquiera ese compromiso? El programa Plantando América busca sensibilizar a niños, niñas, jóvenes y adultos acerca del programa del deterioro del medio ambiente, con acciones como la siembra de árboles y un seguimiento continuo documentado a través de fotografías. Me complace mucho que a través de la gestión de mi embajada se está contribuyendo con este programa con la educación ambiental de niños, niñas y adolescentes de este país amigo, por medio de la donación que explican a detalle cada uno de los elementos desarrollados. Más de 40.000 niños del sistema educativo salvadoreño han sido beneficiados con este programa desde que comenzó en 2010. Informo para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.